¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión, como seguramente ya vieron en el título, pues les enseñaré qué hacer después de que compren una bicicleta usada o de segunda mano. Yo acabo de comprar esta bicicleta el día de ayer, la traje ayer en la noche, entonces prácticamente no le he hecho nada. Y pues ahorita les voy a enseñar qué es lo que yo normalmente hago cuando compro una bicicleta pues nueva para mí, pero que ya fue usada por otra persona. Lo primero que hay que hacer es pues lavar la bicicleta, entonces pues voy a proceder a lavarla y les muestro. Ya tengo todo listo y lo primero que voy a empezar a lavar es la transmisión porque voy a utilizar gasolina. Ahora sí ya está lavada, quedó más o menos, no quedó tan limpia tampoco, pero creo que ya será suficiente. Voy a pasar con ajustar las suspensiones, no directamente la suspensión como tal, sino más que nada los anclajes al cuadro. Por ejemplo voy a ajustar aquí que tiene un poco de juego, porque seguramente no lo pusieron bien en shock. Y de aquí, aquí pues no tiene nada de juego, pero de todas maneras lo voy a revisar para ver qué tal. Y aquí te he dicho de la parte trasera, lo que tengo que hacer ahora es buscar otro buje como este porque... Le voy a cambiar el otro bujecito, el que lo sujeta de aquí, porque tenía un... Porque tenía este tornillo, pues no llevan estos. Entonces yo tengo otro que es este, que está un poco oxidado, pero la cuerda no está barbida. Yo nada más les doy una lijada y ya queda chido. Y pues este no entra en el buje, entonces voy a buscar uno un poquito más ancho. Yo creo que cortarlo a la medida y reemplazar esta cosa. Ahora sí es más necesario. Es la que va aquí, es donde tenía juego. Pues ya ahorita estaba en la parte de los frenos, tenía que quitar las balatas para limpiarlas. Y limpiar los discos porque yo sentía que no frenaba muy bien. Las de atrás pues están más o menos bien. Todavía aguantan, pero las de enfrente pues sí ya están todas bien feas. No sé si se vea tan bien. Lo malo es que pues no tengo repuesto, ni siquiera sabía exactamente que balatas ocupaba. Entonces yo creo que tendré que pasar las de atrás, que son las que están mejorcitas, al freno de enfrente. Y tendré que ir a comprar unas sin freno trasero. Igual lo que les decía de la suspensión, que tenía que engrasar esto, siempre sí lo terminé haciendo. Me tardé como 10 minutos, creo. Estaba bien, pero pues ya que lo había abierto, pues ya cambié la grasa de una vez. Y ahora sí ya sé que está bien, ya lo dejé bien. Entonces ahora seguía con los frenos y me pasó eso de las balatas. Entonces yo creo que voy a hacer lo que les digo y ahorita cualquier cosa pues ya les sigo grabando. ¿Qué tal? Pues ya es otro día. Ayer ya no pude terminar de grabarles porque se me empezaron a complicar un poquito las cosas. Como les dije, tenía que cambiar balatas de enfrente. Entonces tuve que ir a comprarlas aquí al centro del pueblo. Y pues ya cuando regresé ya era noche y ya no pude seguir grabando. Pero ya, ya cambié las balatas. Los frenos pues ya están bien, solo que aún no se asientan. Todavía no frenan muy bien. Pero ya otro punto pues ya bueno, ya están los frenos. Después de eso, también como ya les dije, pues esto ya lo engrasé, lo limpié, lo engrasé chido. El shock también. Bueno, las uniones con el cuadro. Este, otra cosa que hice detrás de cámaras hoy en la mañana, con un poquito de prisa, ajusté los cambios. Este, es otro punto que deben de checar bien. Igual, este, cuando anden en la bicicleta, pues igual ir checando qué cosillas no funcionan muy bien. Para ya al momento de hacerle la mantención, pues checarlo. Los cambios antes de que los ajustara funcionaban más o menos. Pero ya los ajusté bien, entonces ya quedaron chidos. Este, otra cosa que hice fue engrasar el asiento. Bueno, las partecitas de aquí porque rechenaba bien feo. Está todo viejo y bien incómodo, pero es lo que tengo mientras. Este, ya lo engrasé también, ya quedó. El desviador de enfrente, pues también ya lo ajusté. Le cambié la cadena, igual como les había dicho. Esa ya es de nueve velocidades. Es una TEC que ya estaba semi nueva. Era la que tenía en la bicicleta Lubike, cuando traía la transmisión uno por nueve. No sé si se acuerdan. También otra cosa que hice es ajustar las suspensiones. Ahora sí ya, en cuanto al aire, digamos. De acuerdo a mi peso. Este, una suspensión delantera. Traigo un poquito más de 100 PSI. Hasta, incluso creo que le debería de bajar un poquito más. Y en el shock de atrás, en ese no sé exactamente cuánto traigo. Pero sí está un poco más duro porque está muy corto el recorrido. Igual ya anda bien. ¿Qué más le hice? También en lo del velocímetro. Que eso, pues, si su bicicleta no trae, pues no lo van a hacer. Que siempre estaba prendido, pero no detectaba el movimiento. O sea, no, siempre estaba así. Lo único que hice fue ajustar el, este tipo de imáncito. Y el, el sensor ahorita lo traigo así. Pero pues sí ya, ya funciona. Pues la presión de las llantas. Igual ya está. Le cambié los pedales también. Estos no están tan chidos, pero están un poquito más grandes que los que traía. Y pues me acomodo un poco más. Y pues ya, básicamente, apretar todos los tornillos. Solo que ahorita, ya vengo andando. No sé qué pasó, pero viene rechinando un montón. Ayer no hacía eso. No estoy seguro si es de aquí. O no sé, alguna otra parte de aquí. Que supuestamente ya había engrasado. Entonces no creo. Lo más probable es que sea de aquí. Porque también ayer le cayó un poco de agua. Entonces, pues tal vez eso lo pudo ocasionar. Lo que hay que checar después de comprar una bicicleta usada. Pues es básicamente todo. Ya que si le vamos a, ahora sí que a ir a dar al cerro. Pues tenemos que estar seguros de que nuestra bicicleta está en las mejores condiciones. Para no arriesgarnos. Entonces, a lo mejor primero hay que empezar por las partes más importantes. Y las que no den problemas, pues con el tiempo las podemos checar. Pero pues sí les recomiendo checar absolutamente todo. Cualquier tornillo que esté bien apretado. Para ahora sí ya darle al cerro y ir bien confiados. Espero y se haya entendido más o menos el video. Espero igual les haya gustado o servido de algo. Les sugiero que se suscriban. Si quieren seguir viendo más contenido como este. Ya se vienen más nuevos videos con esta bicicleta. De hecho ahorita ando grabando otro. Y eso sería todo. Entonces nos vemos hasta la próxima.